El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera, los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento y no os asustéis. Las palabras del Señor de repente, imagínate, dices, ojo, ¿eh? Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y el Señor, que eso en el fondo, ¿qué es enterrar a los muertos? ¿Qué es? Una obra de misericordia, ¿no? Y el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, esto es como descorazonador, dices, una persona que ni siquiera lo más básico y lo más instintivo, que es enterrar a tu propio padre, ojo, que más de uno de los que estáis aquí, ha visto como ha enterrado a su propio padre, ¿sí o no? Y es duro. ¿Es porque el Señor se manifiesta? ¿Un mal día? El Señor se levantó como diciendo, no, hoy voy a pegar caña a la gente y les voy a decir las cosas un poco a lo bestia, ¿no? No puede ser. Cuando un profesor, todos hemos tenido un profesor que de pequeños nos dijo, ¿sabéis lo que es la vida? Y los niños pequeños, ¿qué es la vida, señor profesor? O sea, la vida es, nacemos, nos reproducimos, comemos, y todos. Lo apuntamos, ¿eh? Con una letra así caligráfica de él. Nacemos, nos reproducimos y morimos. Lo que nunca llegamos a entender es por qué aquel profesor no nos dijo nunca y no sorprende que nos tengamos que morir. Es decir, ¿cómo es posible que nos tengamos que morir? No podemos aceptar la muerte como algo normal, no, 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 porque es algo que quiebra el trasunto del ordinario. O sea, no se puede aceptar así como así. ¿Por qué no nos metió aquel profesor la filosofía ya dentro de nosotros? El preguntarnos, el no, no. Comer está muy bien porque es lógico y lo vemos todos los días que nos desarrollamos. El nacer lo vemos como un acto absolutamente de generosidad, de sinsentido para nosotros, porque no sabemos quién es el que nos ha lanzado aquí, pero el morir nos interrumpe lo que hemos hecho. Pero el Señor cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, es porque quiere decir en el fondo, yo soy el que rompe el ciclo de la vida. No sé si sois conscientes, yo rompo el ciclo de la vida. Los que hayáis visto el musical El Rey León, o bueno, hayáis visto la película o lo que sea, el ciclo de la vida, el hombre se reproduce y tal, y se come un animal a otro, y todo va formando un ciclo de la vida, se muere, vuelve de nuevo, yo rompo ese ciclo de la vida. Porque yo no estoy hecho de material que muere. Cuando tú entierras a tu padre eres un muerto que entierras a un muerto porque tú morirás también. ¿Quién no? Yo, por ejemplo, que estoy dando la unción últimamente a muchísima gente, yo soy quien le dice a una persona, te unjo las manos, el Espíritu Santo te va a dar fuerza, y yo lo hago como un vivo, yo lo hago como un vivo temporal. Yo tengo mi hoja de ruta también trazada, que yo moriré dentro de poquito tiempo. A todos nos va a caer, como decía un amigo mío, a todos nos caerá más pronto o más tarde un tiesto en la cabeza, como metáfora de que vamos a morir, ¿no? Deja que los muertos se entierren a sus muertos, es que ninguno de nosotros tiene autoridad sobre la muerte, porque todos estamos muertos si no tenemos aquel que rompe el ciclo de la vida. Esta es la historia. Está diciéndole a este chico, pero tú no te das cuenta de que yo soy capaz de acabar con la muerte, y que tú que vas a enterrar a tu padre y que te morirás, si te acercas a mí yo te voy a dar una vida eterna. Esto tiene que generar en nosotros tal fuerza, tal ganas de Dios, que dices, no me lo puedo creer, ¿no? Porque me quita entonces la tristeza, me quita la angustia, me quita la angustia de perder a mi padre. Me lo volveré a encontrar. Me quita la tristeza de la separación, porque volveré a estar con él. Por eso, la respuesta en nosotros frente al Señor, tiene que ser la prontitud. Prontitud es una palabra a lo mejor un poco culta y cursi, pero como la velocidad, como la rapidez, ¿no? Prontitud, la rapidez. Cuando alguien te propone algo importante o que te gusta, dices, sí, yo quiero. ¿Sabéis que dentro del corazón hay dos plantas? Esto me lo he inventado, ¿eh? O sea, que no es una cosa prescindible, ¿ok? Pero dentro del corazón hay dos plantas. Una mimosa y una dama de noche. ¿Sabéis cómo son las mimosas? ¿Habéis visto las mimosas como, sobre todo en tierras, yo cuando he estado así en países donde están los misioneros y demás, hay muchas mimosas. Y cuando estuve en Camboya había muchísimas, había un jardín rodeado de mimosas por todos lados. Tú tocas una mimosa y la mimosa, ¿qué hace? Se cierra. Tú tocas un poquito una mimosa y como es tan, no sé, reservada, se cierra la mimosa. La dama de noche, todo muy andaluz, ¿qué hace la dama de noche? La dama de noche, cuando llega, además es curioso, cuando llega justo el momento en que empieza la noche y empieza ese color malva, porque los atardeceres son malvas y de repente ya no repunta, ya no hay ni gota de luz, en ese momento es cuando repunta la dama de noche y se abre. Uno tiene que optar en la vida por ser o mimosa o dama de noche. Es decir, o te toca algo y te cierra y te envenena, o te toca lo de fuera y te abre. Y estás como dispuesto. Ojalá, si fuéramos una especie de dama de noche permanente en el que Dios, que está siempre como es locuente, Él no para de hablar y en estado de apertura. Por eso el Señor quiere esa presteza, esa prontitud para abrirnos y decir, Señor, yo sé que Tú puedes ir en contra de la muerte, yo me abro a Ti. La prontitud no es precipitación, atropella platos. A una persona, eso le decían a un amigo mío cuando era pequeño, le decían, es que eres un atropella platos, que es una palabra muy gráfica. No, es estar en espíritu de alerta. La prontitud cristiana es espíritu de alerta. Tú tienes que estar alerta a las cosas que suceden a tu alrededor. Tengas la edad que tengas. Me dio mucha pena el otro día cuando vi a una enfermera que estaba cuidando de un enfermo y mientras cuidaba del enfermo me decía, yo estoy muy aburrida de mi trabajo, porque estoy siempre haciendo lo mismo, es mecánico, y estoy dándole pues nada, el primer plato, o es que el enfermo dice, no me gusta, no me gusta, bueno, no te gusta tal, segundo plato, no me gusta, o no te gusta el segundo plato y el postre, que siempre es lo mejor, no me gusta el postre, ya entonces desesperas, dice, no me gusta mi trabajo. Pero tu trabajo no es la comida, tu trabajo es estar abierto al enfermo. La oportunidad de encontrarnos con alguien es lo que tiene que llenarnos de prontitud interior. Yo estoy abierto a la persona, no estoy abierto a un trabajo. ¿Sabéis lo que a partir de cierta edad, esto es un tema importante, atención, lo que a partir de cierta edad más os cuesta? El aseo personal. Que sí. Porque es latoso. Porque no es lo mismo, ahora muchos anuncios de duchas preparadas, todo lo que tú quieras para evitar que te hagas daño, todo lo que tú quieras, pero eso es profundamente cristiano el decir, Señor, yo tengo que afrontar todos los días este acto heroico muchas veces del aseo personal como un acto de entrega a ti, de estar dispuesto a decir, yo sigo vivo, no tiro la toalla, porque tú vives conmigo. No solamente para que los demás no digan, anda, mira al anciano que no se cuida y tal, no, por la dignidad de hijo de Dios que yo vivo dentro. Importantísimo, ¿eh? Tomáoslo muy en serio, porque la pereza paralisa, la prontitud, el estar alerta, te hace recordar tu dignidad. Que no perdamos esta capacidad que llevamos dentro de estar prontos a la voz del Señor, siempre dispuestos a lo que Él quiera.